Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias de este año. Para nosotros nos da mucho gusto el poder compartir estas charlas con toda la comunidad que nos está viendo, tanto aquí en la ciudad de Quito como en las diferentes ciudades, tanto a nivel nacional como internacional. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con diferentes expertos en el área de innovación y tecnología. Desde el día de hoy les presentamos el innovación y tecnología en caso Ecuador. Nos acompaña Andrea Escobar, quien nos va a ayudar como moderadora de este conversatorio, quien es Data Mining, Data Writing, Machine Learning, Deep Learning en sectores como el Retail, Financiero, Agrícola, Marketing, Data Science en Diners Club y CDO en su plena tech. Apasionada por el mundo del Big Data y motivada por cerrar la brecha tecnológica en la tecnología. Nuestros distinguidos panelistas del día de hoy tenemos a Eduardo Álvarez, que es gerente del Centro de Innovación de Diners Club. Actualmente aporta en la innovación y transformación digital de uno de los bancos más importantes de Ecuador y ha liderado el diseño y construcción de productos digitales con especial interés en mejorar la experiencia del usuario y aprovechar adecuadamente la data disponible. También nos acompaña Moisés Pascual, quien es Chief Data and Analyst Officer de Telefónica. Tiene 20 años de trayectoria en Telefónica. Su labor se destaca por la definición de productos digitales e implementación de apalancamientos en análisis de Big Data. También en la tarde de hoy, pues, tenemos también a Juan Sebastián Salcedo, quien es director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, quien es representante del gremio de empresas del sector de software y tecnologías de la información en Ecuador. Es experto en Derecho de Defensa de la Competición y Revolución Económica de Mercados con concentración en el sector de telecomunicaciones, nuevas tecnologías y plataformas multinaturales. También queremos agradecer la colaboración de Sumplena Tech en el día de hoy para que sea posible este conversatorio. Le doy paso a Andrea, quien nos va a ayudar con la moderación del conversatorio. Bienvenidos y esperamos disfruten de esta charla. Andrea, nos quedamos contigo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todas las personas que están siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a Eduardo, a Moisés y a Juan Sebastián por haber aceptado a formar parte de este conversatorio que lo hemos organizado básicamente para promover el uso de la tecnología y la innovación en el ámbito empresarial y en el ámbito académico. Me gustaría mucho empezar esta charla con una pregunta bastante general. Cada uno de ustedes es experto en cualquier tipo de ramas de la tecnología e innovación en su sector económico. Y me gustaría empezar con una pregunta muy abierta y luego iremos aterrizando un poco. Juan Sebastián, ¿cómo crees que es la importancia y la implementación de la transformación digital en el mundo actual? Porque hemos estado escuchando muchísimo sobre temas de inteligencia artificial, que de machine learning. Pero, ¿qué significa en realidad llevar esto a la práctica? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Realmente un honor poder compartir este panel contigo, Andrea, Eduardo, Moisés. Saludos desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Y, bueno, con respecto a tu pregunta, yo pienso que la situación que nosotros estamos viviendo en estos últimos meses creo que ha hecho bastante evidente y creo que me permite responder bastante bien tu pregunta de cuál es la importancia de la transformación digital en las organizaciones. Yo creo que antes de contestar, digamos, qué es lo que está sucediendo a nivel de las organizaciones, conviene pensar qué es lo que está sucediendo a nivel de la vida de nosotros mismos. Yo pienso que si es que nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a reflexionar cuál es la relación nuestra con la tecnología solamente durante un día. Desde que nos levantamos, lo primero que hacemos muchísimas personas es revisar el celular y en unos cuantos minutos podemos ponernos al día con cómo están, cómo se encuentran nuestros familiares, nuestros amigos, qué es lo que sucedió ahí con los resultados de nuestros equipos, qué es lo que ha sucedido en el país con las noticias. Podemos revisar qué es lo que sucede con nuestro trabajo desde un aparatito, ¿no? En unos cuantos minutos al empezar el día. Y después vemos que ahora con esta situación, bueno, antes, al inicio cuando estábamos todavía en semáforo rojo, veíamos cómo nosotros hacíamos muchas actividades, cómo trabajábamos haciendo uso del celular, de la computadora, cómo nos educábamos haciendo igual uso del celular, de la computadora. Yo particularmente ahora también tengo un reloj, por ejemplo, entonces puedo ver inclusive mis signos vitales, cuántas horas dormí, cuál es mi pulso, y esto simplemente cuando se piensa el día. Entonces, la relación nuestra con la tecnología es totalmente ubicua y creo que se ha vuelto tan parte de nuestra vida que casi ya ni siquiera nos damos cuenta que la utilizamos para todo. Entonces, una organización, una empresa que realmente se abstenga de utilizar la tecnología y que no aproveche y no reconozca sobre todo estos cambios, estos patrones que son una realidad en la vida de las personas. Y no solamente hablo, y es importante hacer esta distinción, ¿no? O sea, cuando hablamos también de personas, obviamente estoy hablando también de consumidores, pero también es importante reconocer esta relación que ya existe con la tecnología y es una relación muy, muy cercana, y es una relación que solamente va a continuar profundizándose cada vez más. Entonces, evidentemente las organizaciones tienen que incorporar esto dentro de sus procesos, principalmente para poder entender cuál es la relación de las personas con la tecnología y evidentemente también entender que la tecnología nos permite a nosotros generar una serie de procesos y eficiencias que nunca antes en la historia se podían lograr. O sea, los avances que hay en todas estas tecnologías emergentes, desde la robótica, desde la inteligencia artificial, machine learning, blockchain, impresión 3D, son comunidades simples en el sentido que las organizaciones alcancen unos niveles de productividad nunca antes visto. Entonces, es un imperativo, no se vuelve un opcional, no se vuelve un nice to have, sino se vuelve un must have ahí para las organizaciones. Sí, justamente, como dice Juan Sebastián, ahora mismo en la situación en la que estamos conviviendo actualmente, es imperativo meternos de introducir de alguna manera a este mundo de la tecnología. Moisés, en el sector de las telecomunicaciones, ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo se vio esa necesidad de en realidad adoptar esas tecnologías? Bueno, yo creo que, bueno, primero, gracias por la invitación y gracias a Juan y a Eduardo. A ver, yo creo que las telecomunicaciones estábamos obligados a transformarnos, porque además de nosotros dependen muchas compañías. Entonces, si tú no eres digital, difícilmente vas a poder digitalizar las compañías a las que damos servicio. Y además, tú ten en cuenta que por nuestra red pasa absolutamente la vida de las personas. Yo soy de los que opinan que ya no existe una vida humana y digital, solo existe una que es la digital. Entonces, claro, tener esa capacidad de transformar tu negocio para resolver los problemas empresariales, y no solamente empresariales, también sociales. Fijaros la relevancia, lo comentaba Juan, la relevancia del astelco a nivel mundial por la pandemia. O sea, fijaros que prácticamente, y no exagero, en 15 días, la digitalización de la sociedad, de muchas empresas, se han acelerado prácticamente lo que hubiese supuesto cinco años. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que dice Juan. Yo creo que, uno, no se puede no estar en la digitalización, y dos, es un camino sin retorno. De hecho, Gartner, por ejemplo, lo cuenta muy bien. Las empresas que en 2021 no se han digitalizado, no hayan pasado por ese proceso, y no basen su estrategia en la inteligencia artificial, van a morir. Y las que lo hayan hecho, se va a acelerar su negocio cuatro veces. Entonces, yo creo que, y en Telefónica eso lo interiorizamos hace mucho tiempo. Y además, hay un tema importante, la digitalización lleva asociada una simplificación, ¿vale? Sobre todo, las compañías que no nacen digitales, ¿no? Las que nacen digitales, como los Google, los Facebook, el perro no soy yo, ¿eh? Las que estaba diciendo, ¿no? Las que nacen digitales, no tienen el problema ese, pero las que no nacen digitales se tienen que transformar. Entonces, el camino es muy arduo, ¿no? ¿Qué significa digitalización y simplificación? Es simplificación de tecnología, simplificación de sistemas, simplificación de procesos, digitalización en Telefónica. Y para mí, en cualquier compañía, tiene que tener cuatro focos importantes, ¿no? Uno es mucho foco en el cliente, dos, mucho foco en multicanal, tercero, mucho foco en procesos y cuarto, perdón, y cuarto, mucho foco en inteligencia y en automatización. Justamente, Moisés ha mencionado toda esta importancia de la digitalización y cuáles han sido los cuatro pilares de empresas, pero me gustaría saber, Eduardo, ¿cómo ves actualmente a la situación del Ecuador? ¿Estamos listos, estábamos preparados, no estamos preparados ahora en esta situación? ¿Cómo nos hemos visto evolucionando? Bien, igual, saludando aquí a mis colegas, Juan Sebastián, Moisés, Andrea, gracias. Yo creo que el Ecuador, primero tenemos que partir de que estemos donde estamos preparados, ya estamos. Si hay algo que debemos agradecer al COVID, es eso, ya estamos. No hay oportunidad de estar esperando a prepararnos, a hacer gestiones o a estar intentando, no. En este momento estamos y tenemos que ver que nuestro comportamiento en adelante tiene que estar cimentado en eso, en tener una base digital, ya. Ya hace decenas de décadas fue una base industrial, cuando fue aquella revolución. Hoy día estamos en la revolución digital y estamos partiendo de que todos vamos a nacer así, aquellos que sean nuevos, y aquellos que ya estaban tienen, como decía Moisés, que considerar su transformación, y me gustó muchísimo el tema de los cuatro pilares que mencionó Moisés. Yo creo que en Ecuador todavía tenemos algunas características que pueden ser, en cierto punto, algunas ventajosas, y en otras van a ser unas desventajas. Desventajas, y Juan Sebastián debe conocerlo, a nivel regulatorio y a nivel legal todavía estamos muy detrás. Es decir, que no tenemos un marco jurídico adecuado. Esto puede ser complicado, y mejor dicho, es incluso algo que puede entorpecer las características propias, tanto de empresas que ya existen, que ya son reguladas, por cuyos sistemas de regulación no están tan modernizados como los mismos participantes del sistema, o aquellas empresas que están naciendo, los innovadores, la gente que está emprendiendo, con problemas coyunturales debido a esa falta de visión propia del sistema, o es decir, del Estado, nos complica. Hay que reconocer que la ley que se aprobó recientemente para todo lo que es emprendimiento, ayuda mucho, aporta, pero si nosotros regresamos a ver cómo estamos frente a otros países de la región, todavía nos falta un camino por recorrer. Esto a su vez puede generar ciertas ventajas, porque, ¿en qué caso temas de ventajas? Porque aquella gente que quiere emprender, aquella gente que quiere innovar, o las empresas que quieren digitalizarse, tienen oportunidades hacia cualquiera de los lados, sin tener como tal un límite, lo cual yo considero es adecuado. Una de las características de una regulación clara a veces también es un límite, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, dada que existen esas ventanas o incluso vulnerabilidades en el sistema, el emprendedor y el innovador y las empresas que quieren salir tienen posibilidades altísimas, muy, muy grandes. Entonces, siendo conscientes de que la situación probablemente no es la mejor, como decía, ya estamos en esto, hay que agradecerle eso al COVID. Hoy día, si alguien va a levantar una nueva empresa o si una empresa quiere modernizarse, modernizarse, como era la palabra anteriormente, o actualizarse, es pensando en eso, en aprovechar los mecanismos técnicos, tecnológicos, pero sobre todo, impulsar el pensamiento y el cambio de mentalidad de su gente, que sin eso no somos digitales nunca. Justamente retomando e intentando investigar más sobre el tema de qué barreras tienen estos emprendedores, y sé que Juan Sebastián es el indicado para respondernos esta pregunta. ¿Cuál es el costo del cambio tecnológico de una empresa? Porque es, como dice Eduardo, es bastante fuerte cambiarle todas esas mentalidades de pasar de lo manual a lo digital. Juan Sebastián, estás con el micrófono silenciado. Perdón, muchas gracias. Sí, sí, es una gran pregunta, y me gustaron mucho las intervenciones de Moisés y de Eduardo Sobrechtes, y justo cuando Eduardo hizo la pregunta de si estamos, la respuesta, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Eso es irrelevante. Y yo comparto con Eduardo, ¿estemos o no estamos preparados? Ya estamos. Y las organizaciones y las empresas tienen ese reto por delante. Entonces, con lo que tú me estás preguntando, ¿cuáles son, digamos, algunos de los retos que se van a enfrentar las empresas al momento de transformarse? Yo pienso principalmente que hay que entender bien la transformación digital. O sea, la transformación digital no puede ser entendida como hacer digital lo que antes se hacía de forma automática. Porque no es eso. Ojalá fuese tan sencillo. Digamos, pero no es eso. Implica primero y por sobre todo un cambio de cultura. Yo pienso que eso es definitivamente uno de los retos más importantes que tienen que afrontar las organizaciones. Porque no tiene sentido, por ejemplo, una empresa que desee digitalizar alguno de sus procesos y automatizar alguno de sus procesos y automatizar alguno de sus procesos que son ineficientes o que no deberían existir. Y eso es una de las cosas que sucede mucho en las organizaciones. Bueno, dice, tenemos levantado estos procesos. Bueno, vamos a automatizarlos sin preguntarse si es que es necesario ahora justamente frente a toda esta nueva realidad que esos procesos existan o que cambien totalmente. Por ejemplo, uno de los casos que yo escuché hace poco, igual en un conversatorio que tuvimos, fue un caso muy interesante de una empresa de mensajería en España que incursionó en un proceso de transformación digital. Básicamente lo que ellos pensaban que iban a hacer era desarrollar unas herramientas para poder interactuar con sus clientes de otra forma. Y al final del día lo que tuvieron que hacer fue repensar absolutamente todo su modelo de negocio y convertirse en una empresa principalmente de tecnología, ya no tanto del sector de logística. Entonces, yo pienso que una de las primeras cosas que tienen que hacer las empresas obviamente es replantearse su estrategia. Replantearse su estrategia y en este replanteo de la estrategia ver cómo va a ser su relación con los clientes. O sea, ver todas las herramientas que necesitan y ver cómo calza la tecnología. Yo pienso que no se pueden hacer las cosas al revés. Entonces, eso también es un error, ¿no? Es decir, tenemos estas herramientas tecnológicas y ahora veamos cómo le meto inteligencia artificial a mi organización. Probablemente no la necesites o probablemente hay otras herramientas. Entonces, es primero pensar desde la experiencia del usuario, primero pensar en los procesos, en la estrategia, y después ver evidentemente cómo la tecnología se puede convertir en un aliado importante. Entonces, y evidentemente dentro de eso hay un cambio cultural muy importante. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que tienen que hacer las empresas obviamente replantearse su estrategia totalmente. Y en este replanteo de la estrategia, en esto obviamente poner a los clientes dentro, en el centro obviamente de sus estrategias, pienso que van a ir surgiendo justamente de forma casi natural. Todas estas herramientas con las que se puede trabajar e incorporar a la tecnología como un aliado. Sí, yo quería, Andrea, quería añadir a lo que comenta Juan, que estoy 100% de acuerdo. Por supuesto, pero hay un tema que es primordial y que las empresas tienen que poner foco respecto de la digitalización. Y es algo que viene derivado del COVID, ¿no? O sea, es tratar al cliente desde la proximidad, desde la cercanía. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Yo creo que hasta pre-COVID todavía teníamos la visión de que teníamos unos productos, ¿ok? Y teníamos que ir al mercado con esos productos. Y unos iban de manera, pues, más digital, menos digital, como podían, etc. Es que lo que cambia radicalmente para esas empresas es que tiene que ser al revés. Es que el producto tiene que llegar al cliente. Y eso es, eso depende y eso lleva todo un proceso y toda una inteligencia y toda una digitalización de trabajar con proximidad. O sea, tenemos que aprender a entender la movilidad de nuestros usuarios. Porque, y es que es algo básico, o sea, normalmente, o sea, el cliente digital siempre quiere aquí y ahora, ¿ok? Eso siempre ha sido así. Lo hemos conseguido con más o menor éxito, etc. Es que ahora se vuelve mucho más relevante. O sea, ahora nuestro producto tiene que llegar al cliente en su casa sentado en el sofá. Sí, señores, tiene que llegar. Ok. Si tenemos que cobrar una factura, le tenemos que facilitar, por proximidad, que ese cliente pague la factura y que no sea un problema para él. El Customer Care tiene que ser mucho más personalizado. ¿Por qué? Porque estamos, porque, porque es que nos hemos visto obligados a que hemos estado en nuestra casa 12, 16 semanas, no sé cuántas, ¿no? Entonces, necesitábamos ese tipo de servicios sin ponernos... Entonces, ya nuestra mente, nuestra mente ha cambiado. Entonces, ahora, el challenge de las empresas es seguir resolviendo el problema, aunque sea sin COVID. Y eso significa que vamos a dejar de ir al Zara de turno, al Mango... No, vamos a ir de otra manera. O sea, y a lo mejor vamos a ir con cita previa y a lo mejor vamos a ir con el app donde ya la marca me ha recomendado el producto y ya... Me explico, ¿no? O sea, es... Hay que desarrollar la idea bastante, ¿no? Pero van por ahí los tiros, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que el que no se haya digitalizado tiene un problema porque no empieza de cero. Quizás ese nuevo cliente, los que somos digitales, pues empezamos de cero con un nuevo cliente o con un nuevo usuario. El que no esté digitalizado empieza en menos 400, con lo cual no va a llegar. O sea, la mala noticia es que no van a llegar, yo lo siento. Y no se trata de hacer inversiones galácticas como muy bien explicaba Juan. No, es que no voy a comprar el mega tecnología, el mega maquinón. No, 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 es que no va de eso. Bueno, simplemente aportar a lo que Juan Sebastián decía, ¿no? Y mira, André, disculpa, yo quiero tomar las palabras de Moisés haciendo una concatenación. Es súper importante esto de la proximidad. Efectivamente, ser cercano al cliente. Porque hoy día, más que nunca, el cliente es el que define cómo nosotros vamos a crecer, cómo nosotros vamos a movernos, cómo nosotros vamos a avanzar. Sea para una empresa que ya existe o sea para un emprendimiento y una innovación. Bueno, entonces, si nosotros queremos ser cercanos, necesitamos ser próximos al cliente, probablemente las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, no lo van a lograr solos. Entonces, una de las posibilidades que se abre en esto, y es súper importante, es el ecosistema. En innovación, en esto de la transformación digital, que dejando a un lado todo el tema técnico, la base tecnológica, que son mecanismos que nos facilitan, que son solamente habilitadores, en esto necesitamos ecosistema. Entonces, esto significa que yo no puedo romperme la cabeza pensando en que si tengo una empresa en Cuenca y tengo un cliente en Ibarra, yo solito voy a ser el único y voy a dedicar todos mis esfuerzos para llegar a ese cliente. Y voy a encontrar socios, partners, que nos van a aportar, que nos van a ayudar, que me van a permitir llegar al cliente y ser próximo. Entonces, ¿dónde empieza? Viene el desafío y viene la oportunidad. Como decía Moisés, la proximidad es necesaria, pero yo necesito guardar proximidad, cercanía, calidad, servicio, en toda esa ruta. Y para poder llegar a eso, necesito que esta gente, la gente y las empresas que van a estar dentro de este ecosistema, aquellos que nos van a ayudar, estén en esa misma línea de ser digitales, de ser inmediatos, de ser buenos en la cosa o en la acción, en la actividad, en el foco que ellos hagan específicamente y que sean una cadena, que sean un valor agregado a nuestra cadena de valor como tal. Entonces, la proximidad, la digitalización abre estas oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, ahí, con respecto a lo que mencionaba en la primera pregunta, esa es una oportunidad. El Ecuador no tiene, nosotros a nivel país todavía no tenemos límites así clarísimos como para decir, no, si vamos a, si una empresa de tal sector necesita trabajar con otra de otro sector, tiene que cumplir muchas regulaciones o cosas por el estilo. Estamos abiertos. Entonces, esa es una muy buena posibilidad para que la gente que está buscando emprender, para que la gente que tiene una idea, que quiere innovar, pueda trabajar, desarrollarla, pensando en algo pequeño, o sea, haciendo algo pequeño, pero pensando en grande. Y siempre van a haber oportunidades, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas que necesitan ese apoyo, porque esto nos ha permitido entender que el ecosistema es valioso. Aquí, ganar y ganar entre todos es de alto impacto. O sea, y de hecho, innovación, con lo que dice Eduardo, para mí innovación, o sea, primero, la tecnología es la columna vertebral de la innovación. O sea, si tú ves el noventa y tantos por ciento de los ventures capital, invierten en tecnología por algo, ¿no? Entonces, yo creo que Ecuador y todo el que quiera innovar o emprender necesita dos cosas. Uno, querer cambiar el mundo y querer cambiar los procesos de negocio. Si no tienes esa mentalidad, no puedes innovar. O sea, innovar no es, mira, voy a montar una startup para ganarme un sueldo. No, eso no es innovar. Eso no es ser innovador. Me explico, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, montamos una empresa, pues montarás una empresa para tecnológica o no, pues para sobrevivir, para tener un salario. No, o sea, la mentalidad del que innova en tecnología no es esa. O sea, tiene que innovar pensando en que va a cambiar el mundo, de que va a cambiar los modelos de negocio. Tiene que pensar de que se tiene que cuestionar todo, absolutamente todo, ¿no? De que tiene que pensar de manera diferente, ¿no? Y sobre todo los que, y Eduardo lo tiene muy claro, ¿no? Siempre las empresas que más han innovado y mejor tenían el problema muy claro, ¿no? Entonces, mi reflexión es, vamos a pararnos, vamos a pensar, porque este es un nuevo mundo, es una nueva realidad. Pensemos de manera diferente con la nueva realidad, ¿no? Y resolvamos un problema. O sea, Google, Google, dices, es que Google, claro, Google fue capaz de resolver un problema y fue capaz de cambiar el mundo, ¿no? A los ingenieros de Google seguro que no les importaba mucho ganar los 1,000 o 2,000 dólares al mes, ¿no? Para Larry Page o... Justamente para desarrollar toda esta cercanía con el usuario, para cambiar los procesos de negocio, esto es un proceso y conlleva tiempo. ¿Se podría poder determinar qué periodo de tiempo se consideraría que tomaría incluir todas estas filosofías de la industria 4.0 como la LIM, por ejemplo, aquí en el Ecuador? ¿Qué opinas, Juan Sebastián? Sí. Sí, antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría complementar un poquito más. Porque me pareció muy interesante el tema. Yo creo que sí lo podría resumir como en tres pilares, justamente este tema de lo que estábamos discutiendo, que estábamos viendo qué cuestiones claves deberían considerar las empresas, ¿no? Yo creo que resumiendo un poquito el tema de las tecnologías emergentes, son muchísimas, ¿no? O sea, yo pienso que es importante conocer cuáles son las herramientas con las que cuentan las empresas para poder incursionar en este cambio, ya sea big data, cloud computing, robótica, realidad aumentada, internet de las cosas, automatización, impresión 3D, etcétera. Entonces, son tecnologías que se están desarrollando y que evidentemente les brindan muchísimas herramientas a las empresas para poder innovar. Y ahí nace un tema importantísimo, ¿no? O sea, que está casi, casi transversal en todas estas tecnologías que son los datos. Yo pienso que nunca antes ha estado tan disponible los datos y los datos básicamente es información. Y con la información esto se traslada en nuevas y mejores decisiones. Y esto es poder y a la final esto es dinero, ¿no? Entonces, pienso que todas estas herramientas nos permiten a nosotros conectarnos, justamente como mencionaban, de una manera mucho más cercana y poder aprovechar los datos se vuelve realmente clave. Lo segundo es entender las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tenemos unas nuevas generaciones, no solamente unas nuevas generaciones de consumidores, sino conversaba unas nuevas generaciones de ciudadanos que quizás se ven también en tema de la política y creo que en las elecciones que se avecinan va a ser bastante evidente que quizás las nuevas generaciones quizás van a terminar decidiendo quiénes van a ser nuestro próximo presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy clave. Y obviamente que es una característica clave de estas nuevas generaciones de los millennials y los centennials, como mencionaba Moisés y como mencionaba también Eduardo, esta urgencia, este sentido de urgencia, esta proximidad. Y hay una estrategia justamente que ya lo habían mencionado, es el tema del multicanal, ¿no? O sea, a un consumidor le gusta estar cercano en todas las redes sociales, ahí con la empresa, le gusta poder ver en el correo electrónico, le gusta poder ver en su celular. Entonces, las empresas tienen que tener esta cercanía, evidentemente, con los consumidores y, evidentemente, el tema de la disrupción. Entonces, justamente, la capacidad de resolver problemas, yo coincido totalmente, se traslada justamente en poder brindar estos servicios. Es decir, ya no se desarrolla simplemente un producto, un servicio, e inclusive las divisiones que habían antes entre un sector se han borrado totalmente. Es muy difícil decir ahora que una empresa participa únicamente en un mercado, en un sector. Entonces, hay muchas empresas que ahora están justamente participando en varios sectores y muchos sectores están totalmente transformándose. Entonces, ya no tiene mucho sentido, en realidad, dividir o clasificar a las empresas en sectores cuando los propios sectores, y esa es una característica propia de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, permite esta convergencia y, justamente, esta capacidad de resolver problemas se vuelve mucho más evidente porque las relaciones son cada vez más complejas, pero los problemas también se vuelven mucho más complejos. Y por eso, justo lo que mencionaba Eduardo es que muchas empresas brindan soluciones para resolver estos cuellos de botella que asoman, ya sea en la vida de los ciudadanos o en la cadena de valor de las empresas, y la forma de resolverlos también cambia. Por ejemplo, ahora, un modelo de negocio que está cogiendo cada vez más fuerza, que estaba casi, casi exclusivo a algunas empresas y que ahora está generalizándose mucho más, es el modelo por suscripción, por ejemplo. Entonces, que es algo que no se lo estaba considerando antes. Y ahora, la mayoría de las empresas, obviamente, que pueden asegurar una fuente constante de dinero, lo hacen a través del modelo de suscripción. Y poco importa cuál es el producto que tú ofrezcas o el servicio, sino la solución que tú brindas. Es decir, una empresa que te brinde una solución, y dices, por ejemplo, puede ser desde cualquier tema. O sea, por ejemplo, de brindarte, por ejemplo, con el tema de Uber o algo. O sea, no te dan una solución, ya no te venden autos. Te venden una solución, yo te transporto del punto A, del punto B. Te lo puedo hacer a través de un taxi, te lo puedo hacer a través de un bus, alquilar de un vehículo, no importa. Es, yo te brindo esta solución. Entonces, son formas justamente de cambiar un poco la forma y que las empresas tienen que considerar, que yo creo que sí sería muy importante ponernos quizás en estos tres pilares un poquito para recapitular lo que mencionaba Eduardo y lo que mencionaba Moisés. Y con respecto a tu pregunta con los tiempos, yo pienso que los tiempos, como bien mencionó Moisés, se han acelerado totalmente, totalmente. O sea, yo sí coincido que en 15 días hemos visto lo que estaba previsto que suceda para algunos años en términos de transformación digital. Y en ese sentido, los tiempos evidentemente están acelerándose mucho. No me atrevería a decirte, digamos, unos días, unos meses, pero definitivamente los tiempos se han acelerado. Por ejemplo, una discusión que estábamos teniendo justamente sobre este tema de estrategia y una de las principales reflexiones que salía es las empresas ya no pueden planificar una vez al año. O sea, es algo que definitivamente ya no pueden darse lujo de que el tiempo que se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol determine su planificación estratégica. O sea, un evento astrológico no puede determinar cómo tú vas a competir en el mercado. Simplemente no puede. O sea, las empresas tienen que tener justamente una planificación dinámica y todas las veces que sea necesario y replantearse las estrategias. Y esto es una realidad, no solamente en cómo van cambiando, por ejemplo, las preferencias de los consumidores y que esto se puede ver en muchos y se puede ver traducido en muchísimos aspectos empresariales. No solamente en el tiempo de vida de las empresas. Hay muchas empresas, por ejemplo, que cuando uno analiza, por ejemplo, las listas grandes de Forbes o de Fortune, el tiempo que las empresas permanecían ahí cada vez es menor y la disrupción es cada vez mayor. Es decir, las empresas se ven amenazadas cada vez más por competidores. Y quizás muchas empresas que estaban en una situación cómoda hace algunos años y que tenían algunas características, por ejemplo, de los costos hundidos o algo que volvía difícil a los competidores entrantes. Ahora, más bien, las características han cambiado. Los competidores entrantes muchas veces tienen una ventaja y mientras las empresas son pequeñas o startups, tienen una ventaja sobre las empresas consolidadas. Y esto es algo que no se veía antes, porque más bien las empresas grandes tenían una ventaja y ahora vemos que sucede exactamente lo contrario. Vemos que muchas veces las empresas pequeñas o las startups no tienen esta rigidez de los modelos de negocios antiguos, de cómo se hacían las cosas. O sea, tienen mucho más dinámica para experimentar. Y lo que sucede es que muchas startups, principalmente, tienen justamente estos crecimientos exponenciales, pueden expandirse a varios países en cuestión de meses. Y eso es algo que aquí mismo en Ecuador ha sucedido con las empresas tecnológicas, que yo te digo con conocimiento de causa. Y ahora el tiempo que les toma a las empresas poder alcanzar ventas o poder alcanzar usuarios que antes, por ejemplo, se demoraban años, ahora las empresas llegan a un millón de usuarios, o sea, en cuestión de meses, entonces, o en cuestión de semanas inclusive. Entonces, definitivamente los tiempos tienen que ser mucho, mucho más rápidos. Y como te digo, esto de simplemente estos tiempos de planificación rigurosos de una vez al año, hacer planificaciones estratégicas, eso definitivamente creo que es una práctica que ya no les va a permitir a las empresas mantenerse vigentes en el mercado. André, perdón, yo solamente para aterrizar un poquito más una respuesta con respecto a esta inquietud del tiempo, ¿ya? Pre-COVID, hubo un estudio en donde las empresas grandes en localidades como la nuestra, es decir, en la región de Latinoamérica, empresas grandes, y me refiero a bancas, seguros, AFPs, tenían ya una especie como de un, ya había, se hizo un estudio y había un tramo que más o menos la supuesta o la idea de una transformación digital, o simplemente la inserción del chip y el cambio de cultura en el líder para que una empresa pueda moverse hacia ese mundo, estaba aproximadamente en dos años, de 18 meses hasta 36 meses, pero el promedio era dos años, ¿ya? Entonces, luego de que pase el COVID ya ese estudio cae y la gente que se dedica a analizar esto, y eso lo leí la semana pasada y me hizo muchísimo sentido, es que hoy día existe, podríamos tener, nosotros que venimos y que somos más del mundo matemático, una fórmula que si bien no es perfecta, te dice claramente cuál puede, cómo tú puedes medir el tiempo que te va a demorar. Entonces, el tiempo que a ti te va a tomar ser digital o transformarte o ya estar en un rumbo digital es inversamente proporcional a tu capacidad de resiliencia. Es decir, que mientras más abierto, más capaz, más abierto al fracaso, más capaz de levantarte, más resiliente eres, menor es el tiempo que a ti te va a tomar poder estar en el mundo digital. Esa tiene que ser la visión. A mí me hace muchísimo sentido. Esto, por ejemplo, para una empresa grande, una empresa análoga, le llamo yo, esas que nacieron en los 60s, en los 50s, en los 80s, y que venían haciendo las cosas bien, porque eran dedicadas al proceso, y no dedicadas al cliente como tal, sino dedicadas y eficientes en el proceso. Hoy en día, tiene que romper el paradigma, tiene que estar abiertos a fracasar. Es una de las consideraciones súper importantes, y cuando uno trabaja con gente que está innovando, con emprendedores, tiene que estar abierto al fracaso. Obviamente, fracasos que no te obligan a quebrar. Pero tienes que tener esa mentalidad a fallar, fallar rápido y barato, recuperarte. Entonces, el tiempo en el que tú puedes decir, yo me voy a, a mí me va a tomar tanto tiempo en función de llegar a ser digital, va a depender de esa capacidad que tengas de ser resiliente. Eso para apoyar esa pregunta. Yo creo que el tema tiempo va a depender para mí de dos cosas. Bueno, partimos de la base, y todos estamos de acuerdo que el modelo productivo de las compañías han cambiado, ¿no? Eso no hay duda. La manera de generar la cuenta de resultados ha cambiado. Entonces, eso solamente lo puedes resolver con lo que tú has comentado muy bien, Andrea, con Industria 4.0, que básicamente es dotar de inteligencia, tecnología, automatización a la industria. Es algo que los alemanes se inventaron en el año 2012 y les fue súper bien. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaría una compañía? Depende de su punto de partida. Número uno. Número dos. Depende de su punto de partida en los cuatro pilares que comentábamos antes. Sentado en el cliente, unicanalidad o multicanalidad, procesos productivos y inteligencia artificial. Dependerá. Pues habrá compañías que partan de cero y otras de menos cuatrocientos. Eso por un lado. Y va a depender mucho, y esto es, y te lo dice uno, que ha cometido errores y se ha equivocado y muchas veces el presupuesto no lo hemos gastado adecuadamente y hemos cometido errores, como dice Eduardo, pero los errores no nos han matado ni nos han destruido. Lo peor de los errores es que te destruyan. Para mí, la recomendación es sácalo del core del negocio. Los procesos, o sea, el proyecto de digitalización tiene que estar fuera del negocio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la compañía tiene que continuar. Tiene que continuar su negocio, tiene que continuar generando valor, etc. Entonces, un proceso de transformación digital no puede ser contaminado por el negocio core, ni por los procesos actuales. Entonces, mi recomendación es, el tiempo, no sé, dependerá de tu punto de partida, de acuerdo con las recomendaciones de Eduardo, de acuerdo con lo de Juan Sebastián, pero sácalo de tu compañía. Yo siempre digo y pocas veces lo he conseguido, ¿no? Pero proyectos estratégicos importantes, sácalo incluso del edificio, mételo en una habitación, asígnale presupuesto, que ya, o sea, que absolutamente no tenga nada que ver con la dinámica del día a día. Porque si no, empiezas a dar bandazos, empiezas a dar bandazos y empiezas a no poner foco en lo que es el objetivo. Esa es mi opinión y mi recomendación, ¿no? Justamente hemos estado hablando de esto de lo trascendental que es cambiar de mentalidad, es de salir fuera de lo común y crear propuestas de valor. Y aquí es importante también el papel que juega el gobierno y la integración con las universidades y las empresas. Juan Sebastián, tú que estás más cerca de ese mundo, ¿cómo tratar de integrar esa triple élite entre empresa, gobierno y universidad? Yo pienso que ese es el desafío y eso es precisamente lo que nosotros hacemos desde la Cámara, es un esfuerzo bastante grande en el que centramos bastante de nuestra energía y nuestros esfuerzos. Primero, yo pienso, lastimosamente, es un reto, digamos, no quisiera profundizar mucho en esto, pero sí en Ecuador se ha generado, digamos, desconfianza. Y eso creo que a todos los niveles, digamos, la desconfianza, primero que no es buena, cuesta, la desconfianza cuesta dinero. Porque cuando uno no confía, cuando el gobierno no confía en los empresarios, cuando los empresarios no confían en el gobierno y cuando las empresas no confían en las universidades, todo se vuelve mucho más costoso. O sea, las relaciones que deberían ser mucho más fluidas, estos espacios, estos diálogos, no fluyen. Entonces, yo pienso que esa es definitivamente una gran, gran barrera que estamos enfrentando, que es esta falta de confianza, ¿no? Y que sí han habido sucesos, digamos, que han dado que en efecto esto suceda, digamos, que exista falta de confianza de lado y lado. Pero definitivamente ese es un espacio que tenemos que, digamos, que tenemos que superar esta falta de confianza porque yo sí te lo digo así, no existe ningún solo país, ningún solo país y no solamente pensando en país, sino pensando ahí, como mencionaba Eduardo, en ecosistemas que se pueda desarrollar si es que no existe confianza entre los distintos actores y si es que no pueden haber estas relaciones fluidas. Entonces, un ecosistema para que llegue un producto, digamos, simplemente desde la empresa hasta el consumidor tiene que haber una relación, unas múltiples relaciones entre distintos actores, entre proveedores, entre transporte, logística, etcétera, pero no se diga también en todas las, en todos los bienes, todos los servicios que brindan las universidades, el gobierno, entonces, como te indico, si es que esto no funciona, todo se vuelve más lento y todo se vuelve mucho más costoso. Entonces, hay definitivamente un espacio, el primer reto es construir esta confianza, o sea, reconocer justamente que es necesario que exista esta triple élite, es decir, que no se puede pedir, digamos, desde el sector privado que el gobierno se abstenga de participar en todos los aspectos de la vida pública porque es irreal, es decir, que no intervenga, que no haga revoluciones o que no ponga impuestos o lo que sea, digamos, porque tiene que reconocerse el rol crítico en algunos aspectos del gobierno y el gobierno también tiene que reconocer algunos aspectos en los cuales definitivamente es mejor una intervención mínima, ¿ya? Eso por un lado y de ahí justamente eso es lo primero que te diría y yo pienso que para construir confianza se necesita diálogo, ¿no? Entonces, esos espacios de diálogo es algo que al menos nosotros desde la Cámara hemos estado propiciando, o sea, no solamente diálogo a nivel de otros actores con universidades sino diálogo principalmente desde el propio sector privado, desde las propias empresas. Entonces, justamente, la Cámara ha podido crecer en cuanto a su número de afiliados y se ha podido justamente construir este ecosistema, estas relaciones, poder discutir cuáles son nuestras propuestas, la problemática y una vez teniendo claro, digamos, todo este, toda esta visión o esta posición como sector es mucho más fácil transmitir estas propuestas, estas problemáticas al resto de actores. Entonces, yo definitivamente te diría eso, digamos, la falta de confianza es definitivamente una barrera que hay que construir y la solución es a través del diálogo y este diálogo tiene que tener obviamente propuestas, o sea, no podemos quedarnos solamente en un diálogo donde nos planteemos problemas, sino que tiene que ser un diálogo que venga acompañado de propuestas. A ver, yo, esa es buena pregunta, la cosa que yo voy a ser cauto en la respuesta, voy a intentar ser prudente. A mí me hace mucha gracia cuando los políticos llegan y en España pasada, llegan al gobierno y dicen que en cuatro años vamos a hacer una transformación digital, vamos a crear un Silicon Valley y nada, es mentira, Silicon Valley lleva 100 años y la clave y la clave del éxito de Silicon Valley es justo esa coordinación un gobierno universal. Si tú recorres la carretera entre San José y San Francisco, serán 40, 50 kilómetros, anotas, pero anotas en un papel cuatro compañías, te vas a Google, miras cuánto valen y pueden valer más que el PIB de un solo país. Entonces, eso para empezar, o sea, y Silicon Valley va a llevar a 100 y pico años, ¿no? Entonces, es imposible llegar a eso, ¿ok? Entonces, todos los que vendan ese tipo de proyectos así en cuatro años, en ocho años, mentira, eso no pasa. Y además, ojo, hay un tema cultural, para intentar ser políticamente correcto, o sea, tú vas a una compañía americana de Silicon Valley y perfectamente un ingeniero puede tener un Porsche, un Ferrari, ¿no? Eso, en otros países, es inviable, ¿no? Porque el Porsche o el Ferrari lo tiene que tener el presidente. Entonces, eso para empezar, o sea, el cambio de menta. Da igual el país. Ahora nos vamos a Ecuador y ¿qué es lo que yo he vivido? Yo he vivido dos problemas y ojo, yo llegué hace tres años y medio, el presidente de mi compañía me dio muchísima confianza, me dio carta libre, te apoyo, Moisés, bueno, me encontré con dos problemas. Uno, la burocracia y otro, pensar que todo tiene que ser gratis. Es imposible. En la vida no hay nada gratis. es burocracia. No voy a dar nombres. O sea, yo he ido con proyectos claros a hacer un recruiting de personas, de perfiles y sinceramente al final me he aburrido. lo he dejado por aburrimiento. O sea, nunca recibí un sí, nunca recibí un no, nunca recibí nada, pero la burocracia, lo que dice Juan, la desconfianza, no sé qué, pero no, ya está. Entonces, yo creo que esa mentalidad y justo Estados Unidos de Norteamérica tiene eso, la burocracia a cero y dinero pues todo lo que quieras. Entonces, yo creo que los dos problemas de esa coordinación, aparte de lo que Juan Sebastián que está mucho más preparado que yo veo en esos temas, lo que yo he vivido es dos, uno, burocracia y dos, pensar que todo es gratis. Sin embargo, el sector bancario ha sido uno de los que más se ha desarrollado y ha tratado de superar bastantes barreras. ¿Cuál ha sido la experiencia, Eduardo, de tratar de controlar estas tres délices? Mira, no me atrevería a confirmar que el sector bancario es el que más se ha desarrollado. Sí ha hecho muchísimo esfuerzo y creo que sin duda eso sí podría confirmar es al que más le ha costado. ¿Por qué? Porque era el más análogo. ¿Ya? Porque era el que tenía muchas más raíces con todo esto que es cultural. Lo que menciona Moisés y aquí en Ecuador es así. Efectivamente, esto de que tenemos una excesiva burocracia además tenemos esta mentalidad de que tiene que ser gratis, la idea de que todo tiene que ser subsidio y es cierto. Entonces, independiente de que estemos en el sector público o en el sector privado, parte de esa cultura nos llega a nosotros. ¿Ya? En cualquier industria. La banca en este momento creo yo a nivel latinoamericano, la banca ecuatoriana es de las más eficientes que existe. No por un tema de transformación digital, fue porque pasamos un peor, nuestro peor momento a finales de los 90 con aquella crisis, en donde un problema de corrupción generó que el sistema casi quiebre y aquellos que se quedaron lo hicieron para realmente hacerlo bien. Entonces, la banca que hoy existe en el país, en su mayoría, es una banca muy eficiente, pero una banca que fue muy eficiente en el proceso. Hoy día hay que hacer cambios y giros para ser satisfactoria en la experiencia del cliente. Y creo que todos en ese sentido estamos en la misma línea, al igual que el sector de las aseguradoras, de telcos, retail, en todo eso estamos. Sin embargo, y me quedé pensando con respecto a la pregunta anterior y voy a topar un poquito con esta situación de la banca. La banca o un retail o una telco o una aseguradora debe regresar a ver cómo está la situación de sus clientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, un banco puede llegar a ser excesivamente digital en cuanto a sus insumos y sus recursos tecnológicos, su cultura, porque piensa en el cliente, porque es cercano, porque entrega buenos servicios, pero ¿qué pasa si sus clientes no están en esa línea? Imagínate una banca que puede ser digital y tiene un cliente que está en la agricultura y es un agricultor que todavía está haciendo o mejor dicho que su producción se basa en procesos que no están aprovechando la línea actual. Hoy en día en nuestro país todavía no tenemos gente que esté fumigando con drones, que esté midiendo suelos a través de líneas satelitales, eso solamente en agronomía, en ganadería cómo debes tener el monitoreo de los animales ya sea en altura, en bajo, eso es importante y por eso a mí me encanta la palabra o mejor dicho el concepto de ecosistema porque el reto está no solamente Eduardo se quedó free, sino ¿me escuchan? Sí, yo sí la escucho. Ah, ya, perdón. Entonces, en este momento lo que nosotros debemos pensar es hacia adelante ¿cómo vamos a apoyar? Ya sea que sea una banca, ya sea que sea una telcos, una aseguradora, ¿cómo vamos a apoyar a que ese grupo o ese sector de clientes que ya existen y existían desde los 80, desde los 90, desde hace 10, 5 años, hoy en día puedan también apalancarse y eso se llama un sentido de responsabilidad social. Para mí eso es responsabilidad social corporativa, por ejemplo. ¿Cómo yo le ayudo a ese pequeño empresario, a ese emprendedor a avanzar? Y sobre todo, ¿cómo yo puedo aprender en cambio de los nuevos? Porque si mañana, si alguien toma lo que yo estoy mencionando en la agricultura, no tenemos todavía gente que esté monitoreando con drones las extensiones, entonces va a haber un emprendedor, va a venir un microempresario, alguien que diga, yo ya tengo esa capacidad, soy de espíritu joven, conozco de tecnología, sé dónde están los insumos, puedo traer los equipos, entonces quiero llegar. El rol de la banca, del retail, de las aseguradoras, de las telco, pasa hoy día no solamente a hacer empresas hitos dentro de sus industrias, sino también a hacer hub de apoyo, es decir, que empiezo a integrar, la banca no solamente puede ser un intermediario bancario, intermediario financiero, sino un intermediario de capacidades, un intermediario que permita que el ecosistema se levante, el cliente de la ganadería con el cliente que tiene los drones, el cliente de agricultura con el cliente que tiene hoy día el equipo que es distinto para todo lo que pueda ser abonos o ese tipo de cosas, ya. Entonces, la situación tiene que ser vista desde ese foco. Mientras no estemos en esa línea, yo creo que como país vamos a seguir todavía atrás y si el país está así, no sirve de nada que tengamos un banco digital o que tengamos una aseguradora digital o que tengamos el retail más digital de Latinoamérica, para nada. Y solamente quería aportar un poquito más, un poquito con el tema al respecto de qué nos falta a nosotros como país. Hace unos meses conocí el caso de Estonia. Estonia, cuando se separó de la Unión Soviética hace 20 años, tuvo una decisión súper importante. Estonia es un país que tiene la cantidad de habitantes de su población. Es muy pequeña, creo que no supera los 2 millones de personas. Sin embargo, trabajaron ya en ese momento yo no sé todavía, bueno, sí sé el nombre de la persona, pero es difícil de pronunciarlo en ruso, no quiero quedar mal ahí. Entonces, hubo una visión en establecer que todo tenía que ser, en ese momento era tecnológico, esa fue la palabra, tenemos que usar tecnología y avanzar. Hoy día, para hacerles un resumen, Estonia es el país más digital del planeta en cuanto al sector público, ¿ya? Todo se hace en segundos, todo está conectado, su registro civil, sus impuestos, sus pasaportes, todo está conectado y eso ha permitido que hoy día Estonia en el sector privado tenga cuatro unicornios para, entiendo que nosotros los que estamos acá conocemos lo que es un unicornio, pero para la audiencia lo voy a mencionar, unicornio es aquella empresa que llega a valorarse en más de mil millones de dólares en menos de tres años. Skype es de origen estoniano, fue la primera empresa, el primer unicornio de Estonia fue Skype, hoy día ya llevan cuatro ya, ¿sí? Y ustedes, yo, mi recomendación a la audiencia que nos pueden ver, googleen, revisen, el primer ministro, bueno, mejor dicho, el asesor del primer ministro estuvo en Latinoamérica el año pasado, dio unas conferencias y es impresionante, o sea, cuando hay decisión sí se puede, porque yo, voy a ser honesto, en su momento también decía, no, o sea, acá, ¿cómo lo vamos a lograr? Deberían pasar doscientos años, deberían pasar más revoluciones, tiene que haber una guerra civil, cosas por el estilo, sin embargo, es un tema de decisión y algo que, de lo cual, creo, estoy convencido y los estudios también lo avalan, es, así como en las empresas, en las sociedades, en los gobiernos, la cultura viene de la cabeza, si la cabeza, la autoridad máxima, no tiene esa visión y ojalá, nosotros, ya no tengamos ninguna autoridad con problemas de corrupción y podamos tener autoridades, como dice Juan Sebastián, que generen confianza, autoridades que permitan eliminar la burocracia y que permitan buscar un ganar-ganar, ojalá alguien pueda decir, vamos a tomar un paso que sea tan, tan, eh, marcado, tan fuerte y tan hacia adelante como el que marcó Estonia, les recomiendo que lo revisen, es decir, me aporte con respecto a esa pregunta. Justamente con, con su plena tech estamos intentando introducir el internet de las cosas y la inteligencia artificial en el mundo de la agricultura, pero nos hemos encontrado con dos grandes retos que tenemos que superar, el primero es del que ya hemos venido hablando, el cambio de mentalidad, y el segundo es que la gente, las cabezas, están preocupados por las implicaciones que va a tener en la tecnología, que va a tener la tecnología en su proceso de producción, ¿en qué sentido? En que se cree que los puestos de trabajo se van a ir transformando y esa transformación tal vez incluya la que desaparezcan algunos puestos de trabajo. Entonces, Moisés, ¿cómo es esta, cómo las implicaciones que va a tener la tecnología, cómo va a transformar, qué nuevos puestos de trabajo se van a generar? Perdón, André, me desconecté unos minutos, o sea, unos segundos. Sí, tranquilo, estaba haciéndole una pregunta a Moisés de cómo, cuáles son los nuevos puestos de trabajo que se van a potenciar en torno a la introducción de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, del internet de las cosas. Moisés, estás con el micrófono silenciado. Permíteme que añada un punto importante a lo que comentaba Eduardo de la pregunta que le has hecho sobre la banca en Ecuador. Yo no soy experto bancario. Yo digo una cosa. Hoy hay en el país 6.5 millones de teléfonos móviles que no son smartphones . Ese punto porque el COVID también nos ha enseñado y nos va a enseñar y nos va a obligar a que el 90% de nuestro dinero sea transacción y nunca sea dinero físico. Entonces, vayan pensando en la banca en eso. Una banca inclusiva. Ahora vamos al punto que me habías preguntado. Mira, yo creo que es cierto que hay muchísimo temor a la pérdida de empleo pero yo creo que no hay una pérdida. Hay un informe por ahí que decía en un año se pueden destruir por estas nuevas tecnologías no sé 1.3 millones de empleos pero se van a generar 1.8 1.8 de unos roles y de unos skills y unos perfiles mucho más digitales que ahora mismo no están. Entonces, yo creo que eso es una cosa. O sea, yo creo que no hay pérdida de empleo hay una transformación y estamos obligados y el que se suba al carro bien y el que no mala suerte. Esto es lo que hay. Luego o sea, yo creo que que hay carreras o diplomados que se van a transformar es decir, por ejemplo, el matemático y que ya se está transformando matemático el ingeniero yo creo que que antes tenía un espacio en el mundo laboral y ahora tiene un espacio mucho más mucho más mucho más relevante. Yo creo que que va a pegar mucho las carreras y los perfiles asociados a UX es importantísimo el UX es importantísimo ¿por qué? Porque todo lo que hagamos como lo presentemos cuál sea nuestra experiencia de usuario hay un gran camino yo animo a los que nos están escuchando que empiecen a trabajar por ahí yo creo que las carreras asociadas con las carreras asociadas con con todo todo realidad aumentada realidad virtual yo creo que que eso va a pegar fuerte esa industria va a pegar muy fuerte o sea ser capaz de tomar decisiones desde tu despacho desde casi casi omnipresente en todos tus centros comerciales si fuese un criterio yo creo que eso va a generar muchísimo valor y hay un perfil que yo confío mucho en él y todavía todavía no yo creo que no está despegando es el tema del psicólogo digital yo cuando lo cuento la gente dice bueno pero es un poco raro no es raro yo creo que debería haber una carrera que fuese psicólogo digital porque es tan importante tan importante el tema de la ética dentro de la digitalización que no lo hemos tocado pero yo creo que es importante el psicólogo en el desarrollo de productos es tan importante es tan importante que nos ayuden a entender a nuestros usuarios desde el punto de vista de lo psicográfico desde el punto de vista de la psicología de cómo pueden reaccionar entonces yo creo matemáticas ingenierías por supuesto van a aparecer y ya están apareciendo otros skills y perfiles y carreras muy 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 enfocadas en el tema de UX y en el tema de la virtualización de la realidad aumentada realidad virtual y un apartado especial al tema del psicólogo digital que cada vez que lo cuento no convence a nadie no sé por qué pero bueno espero con el tiempo convencer bueno estoy súper agradecida por toda que esta charla ha sido bastante enriquecedora pero no me quiero ir sin antes la mayoría de nuestra audiencia son jóvenes es gente que todavía está metiéndose en este mundo intentando investigar cómo introducirse en la tecnología qué hacer cómo aportar a cerrar la brecha tecnológica y me encantaría que podrían darles algún consejo de cómo preparamos cómo se preparan esa gente cómo se preparan esos jóvenes para introducirse en el mundo de la innovación y ahí sí les dejo el micrófono abierto el que quiera mira perdón me atrevo a tomar la palabra antes de llegar a ese punto quiero acotar un poquito a lo que mencionaba Moisés con respecto a los nuevos perfiles o lo que el futuro nos deja o nos tiene preparado yo yo sí creo y me baso esto en lo sucedido en los análisis que se tomaron por ejemplo en la revolución industrial en que sí hay una pérdida de empleo ¿sí? de hecho hay dos efectos según lo estudiado hay un efecto que se llama efecto transformación y el efecto desplazamiento el efecto desplazamiento básicamente es esto ¿saben qué? hoy día y lo que pasaba en la revolución industrial necesitábamos 100 personas para esto viene la máquina y nos permite que solo utilicemos 10 90 desplazados ¿ya? el efecto el efecto de la transformación hace que el proceso cambie pero que a su vez ese proceso que estaba solamente dentro de la fábrica implique necesidades distintas hacia afuera y se viene a crear un micro ecosistema entonces 90 de los que salieron de la fábrica empiezan a poder tener oportunidades para suplir aquellas nuevas necesidades que tenía la empresa entonces en el caso de la revolución industrial que ocurría antes la gente no manejaba máquinas y hoy día necesitas alguien que le dé el mantenimiento a la máquina entonces pagas al mecánico y uno de esos 90 aprovecha se pone la mecánica aprende a poner la grasa a alinear los engranajes y le empieza a dar servicio a la empresa eso pasó en la revolución industrial casi 100 años hoy día nos pasa a nosotros y nos va a pasar ¿por qué? y el COVID nos va a ayudar a eso no sé si la palabra sea ayudar pero va a impulsar muchísimo hoy día una empresa necesita ser más eficiente y querramos una eficiencia significa disminuir costos ¿cómo podemos disminuir costos en empresas? seamos nosotros dependientes o seamos los dueños de la empresa incluso abaratando nuestro proceso de operación y el recurso el recurso humano ahí tiene un alto impacto entonces eso va a suceder si va a haber un desplazamiento pero lo importante es que entendamos cómo somos parte de esa transformación es decir y recuerdo me vino a la mente una imagen un póster que hay en un centro de innovación fuera del país en el exterior en donde está la foto del camarógrafo en el helicóptero y cómo se tomaban los videos y las noticias o cómo se cubrían las noticias antes hasta hace 10 años en el 2008 2009 era un camarógrafo colgado en el helicóptero que tenía esas habilidades y estaba ahí una toma que era un millón hoy día esa empresa o sea o esa 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 empresa de noticias de telecomunicaciones levanta 20 o 10 drones que empiezan a tomar todas las todas todas las hacer todas las tomas luego esas tomas empiezan a también unirse digitalmente tienes una visión 360 etcétera entonces se desplazó ya no necesitas ni siquiera al señor del helicóptero ya entonces si hay un efecto de desplazamiento pero lo que hay lo que es importante y aquí ya voy a contestar tu pregunta o a hacer la sugerencia a esta al espíritu joven que nos está viendo es que efectivamente tenemos que encontrar esto como oportunidad es decir cómo aprovecho esa transformación de la empresa y no pensar que en que me voy a quedar desempleado si es que soy parte de eso o que no hay oportunidades de trabajo porque más bien se abren muchas porque volvemos al punto el ecosistema necesita varios participantes para surgir la función eso es completamente personal creo eso es lo que yo lo que yo creo la función o el rol que van a tener las empresas más grandes aquellas que tienen mayor raíz establecida y que por ende no irían mucho hacia atrás y que son las empresas de sectores fuertes como el retail la banca telcos aseguradoras ellas se van a convertir en los brazos de apoyo entonces van a buscar a estos pequeños a estos pequeños emprendedores esta gente que quiere innovar para que pueda aprovechar y que pueda entregar este servicio y formar el ecosistema esto es en la práctica lo que ya está ocurriendo en otros lados y las empresas insignia de la digitalización o del mundo digital lo hacen si Google no quisiera no quisiera compartir todo lo que tiene en Maps Apple no podría tener nada en iPhone o sea necesita ser colaborativo ya entonces lo que nosotros debemos ver es encontremos los espacios el beneficio que tiene alguien en ese momento de juventud que tiene con conocimientos frescos es que tiene la posibilidad de abrir su mente encontrar oportunidades que no ven normalmente o que no vemos y aquí si digo yo no vemos en las empresas grandes porque tenemos unas necesidades distintas porque tenemos que cubrir al cliente en su día a día como decía Moisés hay el core el core no se puede perder el banco la telco la aseguradora el retail no puede perder su core pero necesita innovar y como decía Moisés si la innovación está por fuera te permite generar tracción en esa tracción necesita apoyo la gente que quiere innovar la gente que quiere colaborar aquella que quieren empezar a aportar con sus ideas con sus diseños con sus trabajos debe encontrar ahí esos espacios porque ellos se convierten en apoyo de las empresas grandes así que oportunidades yo creo que sí hay sino que las oportunidades nos llegan como la lluvia o sea no cae del cielo cae aquel que está preparado en un 90% y pues con la buena fortuna en un 10% entonces yo creo que va por ahí mucha preparación Sí, mira yo mi recomendación para cerrar a todos los que nos están mirando y escuchando yo creo que la verdadera innovación emana de una mente que piensa de forma diferente que se cuestiona todo y cuyo primer paso es entender entender el problema yo creo que que hay que ser creativo yo creo que para innovar tienes que ser muy creativo yo creo que todo lo que vayan a crear todo lo que vayan a hacer debe ser distinto y debe ser mejor de lo que hay ahora mismo y hay un tema importante y es si son capaces de cambiar un estándar muchísimo mejor y a los que y unas reflexiones finales yo creo que yo creo lo que les diría a los estudiantes a los que los que quieren quieren crear cosas es que soluciona un problema concreto solucionalo bien y solucionar un problema que genere millones de usuarios obtén una ventaja competitiva porque yo creo que la competencia está a un clic de ti haz una cosa y hazla bien yo creo que muchas veces en el ámbito de la innovación intentamos hacer muchas cosas y al final no hacemos ninguna bien yo creo que trabaja duro trabaja duro porque como digo la competencia está a un clic y por último yo creo que hay una frase que me encantó cuando estuve en Silicon Valley en Estados Unidos de muchas conversaciones que tuve con muchos colegas y al final me quedé con una idea y es solo innovas al límite de lo técnicamente posible yo creo que si eres capaz de crear algo que sea diferente y que además esté al límite de lo técnicamente posible porque solo ahí estás dando el siguiente paso y esas mis recomendaciones de cierre para los que nos escuchan en base en mi experiencia perfecto yo yo simplemente yo les haría cuatro 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 recomendaciones que me han funcionado y creo que las de lo que yo he visto en otras empresas otras organizaciones también han funcionado creo que la primera es hay que mantenerse curioso yo creo que es importantísimo si es que no hay esta curiosidad neta por querer aprender por querer saber más o sea por querer empaparse en los temas o sea muy difícilmente uno va a llegar a aprender o sea yo pienso que un aprendizaje sin curiosidad creo que no sucede entonces yo creo que desarrollen su curiosidad creo que justamente las personas que han estado acompañándonos aquí en este conversatorio y que buscan estos espacios eso es un tema hay que ser curioso el primer tema el segundo yo creo que una recomendación justamente cuando uno cuando uno está joven todavía yo pienso que hay que buscar su tribu es decir yo pienso que es muy importante para poder perfeccionar este proceso de aprendizaje rodearse de otras personas de otros profesionales porque yo soy convencido 100% de que el aprendizaje es un proceso social y las personas aprendemos de las personas digamos uno puede uno puede aprender mucho desde el internet y uno puede meterse a cursos virtuales y lo que sea pero realmente un aprendizaje se consolida cuando se aprende de las personas entonces busquen justamente o esos mentores o esos compañeros o esos espacios donde puedan intercambiar conocimientos con otras personas con otros profesionales que compartan sus intereses eso es importantísimo entonces busquen su tribu una tercera recomendación creo que y ya lo habían mencionado el tema de los problemas o sea busquen un problema busquen realmente un problema que no se ha resuelto un problema que les moleste o un problema que les angustie o un problema ahí que les quite el sueño porque básicamente donde hay un problema hay una hay una solución esperando a ser descubierta esperando ahí a a a a transformarse en una empresa en un en un emprendimiento en una innovación entonces estén atentos a esos problemas que todavía no han podido resolverse o que no se resuelven bien porque ahí hay una muy buena oportunidad y una y una cuarta que sería transversal o sea piensen global y sean ambiciosos yo pienso que yo yo quiero mucho al país pero pero uno no puede pensar solamente digamos en los límites de Ecuador o sea el mundo está mucho más globalizado mucho más globalizado y ahí uno tiene que conectarse con otros profesionales ver lo que está sucediendo en otros países y resolver problemas no solamente para el país sino resolver problemas para el mundo entonces yo pienso que con con esas cuatro digamos recomendaciones yo me quedaría sean curiosos busquen su tribu enamores de un problema y sean ambiciosos y globales eso André muchas gracias y sobre todo y sobre todo mientras hablaba Juan ojo que innovar no es inventar son dos cosas distintas uno cree que está inventando y no está inventando estás innovando y hay un tema importantísimo tienen que amar la tecnología tienen que ser feliz con la tecnología cuando tú amas algo yo creo que los que estamos aquí amamos lo que hacemos porque se nos ve cuando tú amas algo tienes éxito te va a salir bien seguro entonces ame la tecnología y sean felices con ella nos queda muchísimo como país como región desde el gobierno tratar de manejar y automatizar y crear mejores procesos de temas burocráticos como empresarios como emprender crear cambios disruptivos como líderes como cabecillas cambiar nuestra mentalidad y como jóvenes ser más curiosos ser más ambiciosos y como dice Moisés amar a la tecnología quiero agradecerles a todos ustedes a todos los que nos están siguiendo por YouTube por el streaming de YouTube y a ustedes a Moisés a Juan Sebastián y Eduardo por habernos prestado en estas épocas una hora de su tiempo que es muy valiosa entonces una vez más muchas gracias por esto gracias a ustedes gracias Eduardo hace un placer Juan Sebastián Andrea muchísimas gracias y estamos atentos siempre para poder ayudarte a colaborar de parte de la comunidad de Saturday también les agradecemos infinitamente por este tiempo que nos han compartido por sus excelentes opiniones su experiencia compartida con todos los panelistas con la comunidad que nos está viendo igual a ti Andrea por ayudarnos con esta moderación que este conversatorio nos enriquece mucho a todos de igual manera agradecemos la colaboración de Sumplena Tech que también hizo posible que este conversatorio se pueda dar esperamos tenerles en una próxima oportunidad y nuevamente gracias a la comunidad que nos está viendo síguenos por las redes sociales estaremos dándoles más conferencias de este tipo las seguiremos denunciando en nuestras redes muchísimas gracias con todos y una buena noche chao gracias a ustedes gracias gracias chao chao